J.F.O.S.A. Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel, te cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de ti enamorado Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brillo el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor y quiero decirte Que desde que apareciste Dispertaste mi ilusión Niña de mi corazón Con sentimiento Que force Suave Me dices que no valgo a nada Que tu risa vale más que Dios Y de dónde sacas tú tanta locura Dios te hizo Mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos que una amiga Para mí te ríes Porque ya no puedo con mi cara de payaso Y lloras Dice por qué me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Todo lo que hay de tu vida Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? DJ Highline on the left Tú me prometiste que yo iba a alcanzar la luna Que de lo que sentías por mí no existían dudas Que yo era el rey que tanto amabas Como en los cuentos de habas Que yo era el rey que tanto amabas Y hoy Pues me confiesas que todo eso era mentira Que tus caricias nunca, nunca fueron mías Pero antes de abrir esa puerta Mejor quítame la vida por favor Mejor mátame Y arranca de mi peca este maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven llévate tus recuerdos Y hasta el más mínimo beso que te di Es que no quiero recordarme de tu falsedad Buscaría a alguien que me quiera De una uva o mil maneras Que sé yo Esto es sencillamente Otra cosa Luis Miguel de la Marguerite 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 de hacerme creer que habías encontrado en mi alombre capaz de vencer tus fielos y tus temores que mis caricias hacían de ti una nueva mujer intento quedarme lo bueno que no puede ser que pena con tantas estrellas como te compre de noche te dedicaba todos los besos mejores que yo te supiera hacer mentiras cuando tu me decías que yo era lo mejor que te habia pasado en la vida mentiras cuando me aseguras que siempre contaría contigo en mis madrugadas y si no me querias ¿Por qué me mentias? ¿Eh? ¿Por qué me mentias? ¿Por qué me mentias? la necesidad que no cumplió pero esa necesidad se hacía más grande cada día ya sus vidas eran rutinas solo trabajo y oficina y de casualidad no la voy a encuestar ya no hay te quiero ni un te extraño ni que pases muy buen día te amo hasta hoy llegó hasta hoy llegó su amor y si no me imagino en alguien que por mucho tiempo consolaba su valor y ese alguien frío no, 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 no me da mucha pena te das mucha pena te das mucha pena mucha pena no sé si te has dado cuenta que no todo es material Que por más que presumiste no te pudo funcionar Y hoy soy yo Quien le habla de las cosas del amor Y hoy soy yo No te pintes de héroe que el héroe soy yo No te pintes de héroe que soy yo Habla mal de mí, sé que te pesa la cabeza Deja gritar como disfruto cuando con sus labios me besa Ay, me das mucha pena, mucha pena Me das mucha pena, mucha pena No te pintes de héroe que sea